En 1901, el psicoanalista Jacques Lacan nace en París, en Francia, destaca en el campo de la psicología por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis sobre la base de la experiencia analítica y la lectura de Sigmund Freud, combinada con elementos de filosofía, estructuralismo y lingüística estructural. Todo esto junto hace de Jacques Lacan una de las bases fundacionales de la psicología moderna.